Es una jornada interdisciplinaria, nos juntamos cultura, deporte, la dirección de discapacidad para mostrar los talleres y todas las actividades que realiza el municipio de forma inclusiva durante todo el año. Mostrar un poco de deporte adaptado y más que nada es hablar de inclusión también, no solamente mostrar lo que hace el municipio sino las instituciones, podemos contar con algunas de las instituciones que están acá hoy en día que nos acompañan en la plaza también para conmemorar que el 3 de diciembre es el día internacional de la discapacidad entonces decidimos hacer este evento como cierre de año. Me parece sumamente valioso que se haga, lo que es más importante acá es que los vecinos tomen conciencia de todo esto y acá por ejemplo a mí recién me tocó difundir por la radio de los CUCIFY cómo nos manejamos las personas ciegas, en este caso yo soy una persona ciega es un taller vivencial donde todo el mundo, quien quiera, se puede acercar y nosotros le enseñamos con los ojos vendados, lo hacemos que utilice el bastón y le enseñamos cómo es el manejo. Nos encanta este lugar y es un lugar genial para hacer varias cosas, tanto deporte, usar el escenario, usar las gradas que son tan lindas, las pérgolas y esta plaza es fantástica y también es mostrar lo que venimos haciendo durante el año y que vamos a continuar el año próximo.